Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí, en el corazón de la condesa, soy Roberto Yañez, La Buena Vida, y vamos a hablar de algo que, bueno, yo creo que en estos tiempos tan revueltos, en donde la gente, pues, anda como muy agresiva, muy a la defensiva, están esperando que se solucionen las cosas, muchas veces, en ese buscar y no saber en dónde o cómo encontrar, pues, la luz o la pauta para avanzar o solucionar, pues, se les olvida que muchas veces hay una cosa milenaria que nos puede ayudar precisamente a que primero estemos tranquilos y que en segundo podamos pensar y estar conscientes en lo que sucede hoy. Y por eso va, está con nosotros Wojtek Pluczynski, ¿cómo estás? Yo muy bien, Roberto, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Pues yo bien, es que cuando llegó, déjenme decirle que me dice que es que tú estás, trabajas y trabajas y trabajas como si fuera, este... Sin cesar. Sin cesar, pero, pues, cuando te gustan las cosas pasa, ¿no? Sí. Yo creo que a ti te pasa. Me pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo llegas tú a este mundo de la meditación? Uy, fíjate, qué interesante pregunta, porque... Porque algo te llevó, o sea, me quedó claro que... Sí, algo me llevó, yo era súper chavo, tenía veintitantos años, veinticinco, o sea, ya hace esos treinta y tantos años. Tenía curiosidad, vivía en Italia. Claro. En esa época yo vivía en Italia y tenía curiosidad sobre... En los años ochentas, a principios de los ochentas, no eran temas muy conocidos ni muy a la moda. Aunque, obvio, lo que era setenta, algunos se acordarán de la onda New Age, donde sí, toda la parte espiritual era muy importante y algo así. Pero yo tenía curiosidad y estaba en búsqueda, empecé un poquito a acercarme a la parte zen de meditación. Pero algo te llevó a eso, o sea, porque... Obvio, la falta de confort en mi propia vida, o sea, el cuestionamiento propio. Llega un momento en que te llegó una crisis, vamos a decirlo. Así es. Y que en esa, es como todo, o sea, de repente uno no... Aunque debería de ser, desde que llegáramos, nos preguntábamos quiénes somos y a dónde vamos y cómo... Finalmente es esto, finalmente es esto. Y llegas, y entonces empiezas. Y cómo, y cuál fue el camino para llegar a la meditación. Pues yo creo que cuando surgen dudas y uno trata de resolverlas, cuando uno considera esos cuestionamientos en su vida como algo importante. Yo fui afortunado, pero muchos años después, llegando, ya estando aquí en México, que era como... Eso fue en el 92, cuando seriamente empecé a buscar, ahora sí, estas respuestas. Encontrar lugares donde yo pudiera sentirme bien, donde pudiera descansar, donde pudiera refugiarme de alguna manera. Y así conocí a mi maestro, la Matel Sinwajal. Y desde el año 95 hasta la fecha, ya sigo en la misma tradición de la meditación budista, del budismo tibetano. Y ahí está. O sea, porque ahí encontré las respuestas, ahí encontré las prácticas que han podido, que han afectado esencialmente mi vida, mi manera de vivir, mi manera de ver las cosas. Desafortunadamente no es un acto instantáneo, como quisiéramos, sino resultado de un trabajo. Pero déjame decirte, Roberto, que hoy la meditación es diferente de la meditación hace 20 años. Y la manera de buscar también es diferente. Y inclusive las mismas técnicas milenarias y ortodoxas, a lo largo de estos 20 años, han empezado a modificarse un poco por tan gran demanda. No todos pueden hacer meditaciones tradicionales, no todos pueden dedicar una hora o más al día a la meditación. O porque no quieren o porque no lo conocen, no conocen los beneficios. No conocen beneficios, no quieren y no tienen empatía con eso. Claro. Hay muchas maneras de acercar esta meditación. Tú iniciaste el programa con un planteamiento muy bueno. O sea, cómo hacer para que el día que nos afecta, cómo llegar a bajar eso es lo que estamos viviendo, esta neurosis, el estrés o lo que sea, para encontrar un punto de equilibrio. Eso es lo que necesitamos hoy. Claro. Yo quiero platicarte un concepto, si me permites. Sí, por supuesto. Claro. Que es justamente, siento muy adecuado para los tiempos contemporáneos. Todos vivimos problemas y todos necesitamos solucionarlos. Y ese es el estrés que vivimos cotidianamente. Que en el trabajo, que la relación, que el gobierno, que la ciudad, que la religión, que el partido, todo nos estresa y todo nos mueve el tapete. Esa época particularmente es agresiva con nosotros. Hace 20, 30 años no era así. No, no. Tan es así que nuestros papás, digo, están enteritos. O sea, tú ves gente que tiene 80, 90 años y tienen una fortaleza y una lucidez. Una forma, sí, muy diferente de nosotros. Muy diferente. Es otro chip, totalmente. Entonces, cuando todo se mueve afuera, uno no tiene de dónde agarrarse para sostenerse en su integridad. Entonces, todos buscamos refugio. Realmente, todos necesitamos a lo largo del día, de la semana, del mes, de una etapa en la vida, frente a un problema en particular, tener un lugar donde refugiarnos. ¿Y dónde la gente se refugia? Puede refugiarse en el alcohol y por qué no. Efecto es no muy recomendable, pero es un refugio. Porque uno se aleja del dolor, del estrés, de la angustia, de la ansiedad. O sea, de todos los demonios de la vida cotidiana, te refugias en el alcohol. Cero recomendable. Puedes refugiarte en las drogas, menos recomendable todavía. Puedes refugiarte en la comida, puedes refugiarte en amigos, puedes refugiarte en la familia, en el sexo, en el internet. Hay miles, pero todos estos refugios son momentáneos donde tú te desprendes de la fuente del dolor y del sufrimiento y de lo que te genera el caos, pero no solucionas nada. Porque no tienes el control. Exacto. No tienes el control y no tienes herramientas de hacer. La meditación es una forma de refugio en un lugar que es absolutamente, increíblemente higiénico y donde uno se empodera enormemente. Es decir, tiene capacidad, la herramienta de la meditación, de desenchufarte, desconectarte de todo aquello que en tu mente genera esa pesadencia y te lleva a la depresión, ansiedad, angustia, enojo. Lo que cada uno de nosotros sabe. Y además al desenchufarte te ofrece un estado donde naturalmente reconstruyes las cosas. Es como la serenidad, como calma, como paz, como seguridad y por qué no, como amor. La parte del amor increíble y hermosa es que el amor inicia por liviandad y eso es lo que nos falta en la vida cotidiana. No, pues imagínate, con razón andamos solos. Oye, claro, pues claro, sí. Estamos, este... Muchas personas dicen eso, oye, yo busco, o sea, yo busco, amor, yo quiero pareja, pero cuando hablas con estas personas ves que por temor, por experiencia, por lo que sea, tienen corazón cerrado, no tienen lugar para el amor. Por su ruido, ¿no? O sea, el ruido de todo lo que estás viviendo. Por experiencia, razón la que sea. Entonces, la meditación contemporánea, la meditación moderna hoy, yo amo las tradiciones ortodoxas, yo practico las prácticas muy ortodoxas, pero no las enseño porque la gente no las necesita, no está preparada. Yo no puedo decir, oye, necesitas un año de práctica diaria de esto para lograr esto, pero puedo ofrecer algo diferente, mucho menos, mucho más aplicado al problema que tiene esta persona al día de hoy y ayudarle de salir del lugar oscuro o ese pesado que tiene y una vez que tú sacas la cabeza por encima, ya, eres un poquito más libre. Totalmente. Ya puedes luchar por lo que sigue, ¿no? Entonces... Se te aclara lo que estás pensando. Entonces buscamos lograr... Se aclara porque primero cuando la mente deja su discurso interno y las emociones se calman, todo se aclara. Claro. La visión se aclara y uno ve las cosas de manera diferente. Entonces eso es lo que hacemos hoy, digamos de manera abierta, muchos maestros de meditaciones ortodoxas comienzan a involucrarse de manera mucho más amplia porque la sociedad lo necesita, todos lo necesitamos. Oye, si ustedes quieren seguir a Boitec, precisamente si quieren iniciarse en este camino, porque seguramente yo creo que todos en algún momento nos estamos preguntando cómo resolver, cómo estar más tranquilos, incluso hasta cómo dormir, porque muchas veces hasta el sueño se anda quitando porque nos llevamos pendientes y eso es lo que detona pues toda esta cuestión que ustedes saben, la cuestión de la salud, el estrés, se va comprometiendo todo, se va viendo más limitaciones. Entonces yo creo que es un momento importante y sobre todo, bueno, pues tú que llevas tanto tiempo y estás al frente de una institución. Entonces, y entonces también te pueden meter a la página que es www.bunkerdelamente.com 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 Sí, ese Bunker de la Mente es un blog que empecé a escribir justamente con la idea de crear un refugio. Claro. O sea, hacer entender a las personas que el mejor refugio es dentro de uno mismo, porque hay que encontrar la puerta. Y empezaste, obviamente empezaste a encontrar un eco en aquellas personas que estaban buscando algo. En medio también. Me parece muy bien. Oye, pero también está muy reciente, próximamente va a haber un concierto, vamos a decirlo, tanto aquí en México y en... ¿cómo más? En Torreón, Coahuila y el Valle de Bravo. Perfecto. Entonces, ¿qué es? Medita Convoy. Cuéntanos un poquito. De este concierto. ¿Qué es esto? El concierto... ¿Y cuándo? ¿Qué fechas? Porque nuestros amigos puedan, si están interesados en el tema, yo creo que una experiencia maravillosa, empezar a meditar es a través de la música, a través de los cantos. Es que el sonido nos lleva al alma. Platícanos un poquito. Bueno, este concierto se llama Salehue, es un concierto donde Lama Tenzin Wanja de Rinpoche, que es el gran maestro de la tradición bon budista, une diferentes elementos desde lo más profundo de la tradición budista, y hace de eso un concierto. Nosotros usamos mucho el sonido como elemento para transformar a las personas, transformarse a uno mismo. ¿Cómo es la voz? ¿Cómo podemos pensar que el hecho de una voz... Por supuesto. ...te puede... Hay una diferencia en decir te amo o te odio. Cambia instantáneamente... La energía. La energía. Entonces, los mantras que están compuestos por sonidos sagrados, es decir, intactos, sonidos que no son divisibles, no cambian de estructura ni nada, tienen esa capacidad de transformarnos. Entonces, es un concierto de mantras y de oraciones tibetanas, donde viene una cantante se llama Tzeri Wangmo, una gran cantante con éxitos en Estados Unidos, en diferentes países del mundo. Viene un compositor nepalí que se llama Raman Maharyan. Vienen dos lamas tibetanos. Uno es nuestro lama residente en México, se llama Lama Kalsang, y otro Geshe Tuptenegi. Los cuatro hacen un concierto donde mezclan el folclor, lo más sagrado de la tradición, de los mantras y cantos sagrados, y habrá una meditación. En México yo tengo suerte de guiar esta meditación, en Torreón es una compañera luz de Zinogosa, que es instructora también, y hacemos de un concierto, un concierto de sanación profunda. Es decir, no es solamente un espectáculo de mirar a una tibetana como baila, y los monjes tibetanos que hacen rituales y bailes tibetanos. Que muchas veces pasa como que no termina de conectar la gente, o sea, como que tratan de entender, y en lo que terminó resulta que ya no lograron precisamente el objetivo. Tenemos esa parte, tenemos la parte de la meditación que va a conectar con el sonido, esperamos que todos se unan a cantar esta parte, y puedan observar la experiencia que esto genera en su bienestar. No tienes que ser practicante, no tienes que saber nada, tienes que... Ahora lo que te va a preguntar, o sea, no para que nuestros amigos, obviamente, si están profesando una religión, digo que no tiene que ver nada con el feminismo. No, no tiene nada que ver, claro. Sencillamente esto va más allá de lo que es precisamente estos dogmas, ¿no? Totalmente. Mira, la sílaba así como primordial o principal para nosotros es relacionada con la mente, por excelencia, es la sílaba A. Y para demostrarte y demostrarles a ustedes, amigos, el poder de esta sílaba, está relacionada con el espacio. A lo largo del día, de la semana, del año, de la vida, lo menos que tenemos el espacio, la mente está hasta acá, y uno está lleno, y eso es lo que nos cambia a nosotros. Cuando tú llegas de un día como este, que trabajaste mucho, llegas a tu casa y todo lograste bien, lo primero que haces... Sí, 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 sí. Esa es la sílaba A, es un acto de abrir, es un acto relacionado con el espacio. Entonces, si tú logras de manera adecuada continuar esta sílaba del sonido A, logras conectar esa parte del espacio tuyo interno más allá de todos tus problemas. Ok. Y esa es la parte de sanación. No tiene nada que ver con religión, no tiene que ver con dogma, tiene que ver con mera energía, con pura energía que está dentro de ti y tu propia cualidad de ser un ser abierto y espacioso, ¿no? Esa es la sanación la que ocurre a través de los sonidos. Se usa los sonidos para que la mente pueda disiparse de lo denso, de lo pesado que pueda ser y que uno puede descubrir que no obstante todos los obstáculos que tenga y situaciones difíciles, hay un espacio dentro de ti que hace nacer bienestar y serenidad y calma. Sí, porque muchas veces lo que estamos esperando es la respuesta inmediata y, como tú dices, es un proceso y muchas veces no terminamos de reconocer los pequeños cambios que va generando el arte de una disciplina como es esta. Como esta, claro. Este, entonces, a mí me ha pasado que luego hay gente que si no funciona una estación de radio, que si no escucha música, no saben estar consigo, ¿no? Entonces, a lo mejor empiezan los demonios a empezar de escuchar. Entonces, yo creo que esa es una muy buena opción. Esto se va a hacer, aquí en la Ciudad de México, ¿cuándo va a ser? En la Ciudad de México, el 15 de junio, en el Teatro Milán, en la Colonia Juárez. Que ya es un lugar súper conocido por todos. Sí, increíble. A las 12 del día. Al día siguiente, 16 de junio, en Valle de Bravo, en un lugar que se llama Gran Stupa, es un lugar de retiro de nosotros, el 16 de junio. Y el 13 de junio, en Torreón, Coahuila, en Teatro Isauro Martínez, que es también un lugar hermoso, habrá este concierto también. Entonces, estamos en los tres. Oye, me parece muy bueno. Ahora bien, ¿cómo la gente puede tener acceso para este concierto? Yo sugiero que nos busquen en las redes, en el Facebook, como Sale o Concert, y ahí está toda la descripción del concierto, y están las fechas, horarios, y hay un sistema de pago de Paypal. Pueden ahí solicitar información y todo. En la Ciudad de México ya tenemos muy pocos lugares, pero todavía tenemos, y en Valle de Bravo también todavía hay lugares. Yo quisiera invitar a todos, por tener la experiencia solamente de conectar, darte cuenta que puedes conectar paz sin problemas, sin luchar por eso, Nina. Por eso quiero invitar a tus amigos. Amigos. Entonces vamos, ya saben, aquí en la Ciudad de México, el próximo 15, en el Teatro Milán, el 16, pues vayan a dar una vuelta a Valle de Bravo, que además es un lugar maravilloso, con una energía muy especial. Y, obviamente, para los amigos que están allá en Torreón, ¿verdad?, donde el calor está, bueno, que fuertísimo, el 13 de junio, puedan poder estar en este concierto, Medita con Boitec. Sale güey. Ah, bueno, se lo voy, perdón. Sí, no, 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 no soy yo. Perdón, sí, no, pero me fui, me fui. Entonces, este, vale la pena tener un momento, un espacio, poder escucharnos, poder empezar precisamente a retomar la conciencia. Acuérdense que cuando uno experimenta y logra un cambio, afortunadamente deja de ser un problema para uno mismo y para los demás. Así es. Boitec, pues muchas gracias por haberme invitado a la Buena Vida, gracias por la espera. Entonces, este, pues aquí estamos y ya sabes, a mí me encantará, porque seguramente a los amigos, si tienen alguna pregunta, ya saben, escríbenos a Twitter, yo, es ro-la-buena-vida o si no, a través del Instagram, también contesto, es Roberto Llanes, editor. Entonces, aquí estamos en la Buena Vida y seguramente van a querer que Boitec nos venga a platicar un poco sobre las cuestiones y que nos compartas toda esta experiencia que tú has tenido a lo largo de toda tu vida y qué bueno que tú iniciaste con este camino. A sus ro-la-bens, gracias. Gracias. No se vayan, regresamos. No se vayan, regresamos.